Ven a controlar mi vida, ven a controlar mi vida, ven a controlar mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar mi ser, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar mi ser, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar mi ser, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar mi ser, Espíritu Santo de Dios. Dígamos a los siglos, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un aplauso al Espíritu Santo. Antes de que Jaibe le dé la indicación, lo que siento, lo que hace publicidad, ahí a mi derecha, en la pequeña fundita que me dejó Jaibe.